En este edificio, nos vamos preparando para vivir la fuerza, la energía, la adrenalina de la vida. Nos vamos preparando detalles finales de organización, alzando la pausa como siempre, para acompañar a la gente que es el menor de la vida. En este edificio, nos vamos preparando para la gente que es el menor de la vida. ¡Empiecen ardiendo los motores! ¡Que suelen los motores porque ya se empieza a calentar! ¡Once minutos! ¡Once minutos para la salida!